como ven se está escondiendo el sol ahí está y parece que el mar se va moviendo os voy a hacer otro vídeo de 10 minutos aquí ahora que está a solas para aquel que quiera escucharlo los tres a a a a Gracias por ver el video. 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 Yo doy fe de que estaba dentro del agua y se ha acapuzado. Hace unos días lo hizo un hijo mío. Vamos a meterse un poquito al agua, luego vestirse y no mata a nadie. El problema es estar mucho tiempo en el agua. A mí me encanta... pasar por encima de las olas. Y... y capuzarme debajo de ellas. Cuando va a llegar... me agacho... me agacho... y atraviesa el agua y atraviesa el otro lado. estaba... estaba enfadado. y entonces unos pocos... que dijimos que... que dijimos que se hallamos nadar... pues nos poníamos... para ahí, ahí, ahí... donde se rompe la... donde ya se ha roto la ola... para que de ahí no pasaran... los compañeros. y rehab. son... pero bueno... ya se ducharían después. y hay... disfrutaban del agua... después de una tabla de gimnasia... fuerte... de una carrera más fuerte aún... entonces el cuerpo necesitaba... remojarse... y eso nos venía bien a todos. allí las olas eran parecidas a las que vemos cuando hacen esos ejercicios en la playa con el sur claro que yo nunca había visto unas olas de esas en ninguna otra parte sino allí y ahora las tengo como referencia no puedo decir exactamente eran así repito la sanidad de este ruido que te quita todos los demás ruidos es un ruido natural un ruido que aunque nosotros no lo veamos es un ruido homogéneo como si fueran notas musicales se va reproduciendo otra vez y otra vez los mismos movimientos esas olas que se rompen ahí ahora el sol está más más redondo ahí en el firmamento es casi el horizonte está un poco encima del horizonte y la playa ahora se ve larga porque el sol da por aquí se ve la playa larga con la playa Chao, hasta otro rato.